Y Edwin Martínez, los alegres de la combi, el enviado de Azuero Viene a deleitarles con el primer éxito de la noche De la inspiración de Ovidio Villo De Ovidio Villo Villarreal ¡Déjame gozar la vida! 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 ¡Sí! ¡Déjame gozar la vida! 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 ¡Vaya! 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 Que tú te enojas sin regresar por ti y te lleno de besos No quiero que tú dudes ni pienses que te engañan Tú sabes que te extraño cuando lejos estoy No dame de sufrir, no quiero que tú llores Quiero que me quieras como yo te amo No quiero que tú dudes ni pienses que te engañan Tú sabes que te extraño cuando lejos estoy No dame de sufrir, no quiero que tú llores Quiero que me quieras como yo te amo Música Uy ahora voy a adelantar que este amor sería más así Adelantar, no puedo cambiar, esto hay que tenerlo presente Ya no me cenes tanto, déjame gozar la vida Ya no me cenes tanto, déjame gozar la vida Ya no me cenes tanto, déjame gozar la vida Ya no me cenes tanto, déjame gozar la vida Música 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 Éxito musical que le da el inicio al festival bailable esta noche acá en Martincito en la festividad de David González público comenzando a disfrutar de la música típica para Bella en esta noche a compartir en su grande momento una inspiración de Ovidio Villa Villarreal un éxito ya dentro del repertorio musical de Edwin Martínez el enviado de Azuero que esta noche va en cuanto al talento de la cumbia y de su arte musical ha sido allá en la Música Música